Hola amigos, bienvenidos a Fogones Gallegos. Ya estamos en septiembre y empiezan los coles, y las mamás nos volvemos locas con los desayunos y meriendas, queriendo que sean lo más saludables posibles. Por eso sabemos que os va a encantar esta receta, que es súper fácil de hacer y hasta podéis hacer partícipes a los más peques para elaborar su propio pan de molde. Los ingredientes que vamos a necesitar son 500 gramos de harina, 220 ml de agua, 100 ml de leche tibia, 50 gramos de mantequilla, 30 gramos de azúcar, 15 gramos de levadura fresca y una cucharadita de sal. En un recipiente ponemos la leche, la levadura y el azúcar. Mezclamos bien y dejamos que la levadura se active. Mientras tanto, en un mol amplio echamos toda la harina, la mantequilla, la sal, el agua y nuestra mezcla de levadura. Y vamos a ir mezclando bien nuestros ingredientes. Formaremos una bola con la masa que no debe pegarse a los dedos. Es hora de poner nuestra masa a reposar. Para ello, podemos poner un poco de aceite en las paredes del bol y cubrimos con un paño. Nuestra masa duplicará su tamaño. Para ello debe estar aproximadamente una hora. Mirad el tamaño que ha cogido. Pues ahora vamos a quitar el aire y con ayuda de un rodillo iremos dando tamaño del molde. Vamos a untar con aceite nuestro molde. Para esta receta vamos a utilizar un molde de 31 cm de largo por 11 de ancho. Y volvemos a dejar que duplique su tamaño. Para que no se reseque la superficie, ponemos un poco de aceite y a reposar. Pero esta vez dejaremos de 2 a 4 horas. Han pasado 2 horas y mirad cómo ha crecido. Esto es porque hace calor. Si el ambiente está frío, puede tardar un poquito más. Y pasados unos minutos lo podemos meter en el horno. Pero antes le daremos una pincelada de aceite. Podemos poner la bandeja inferior del horno con agua o bien un recipiente con agua. Que le va a dar vapor al horneado. Y la corteza no se nos va a quedar dura. Nuestro pan se ha hecho en 30 minutos a 180 grados por arriba y por abajo. Pero ya sabéis que cada horno es un mundo. Ahora solo hace falta un buen acompañamiento para este rico pan de molde. Si os ha gustado, ya sabéis, deditos para arriba y suscribiros a nuestro canal para estar al tanto de nuestros vídeos.